El gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, manifestó preocupación por los hechos violentos que se han presentado en el centro de la ciudad y resaltó que las protestas deben hacerse de manera pacífica y sin acabar con la ciudad. Además, recomendó buscarle situación urgente a la situación. Y hay que hacer un plan juicioso, a algunas personas buscarles espacios, en qué momento se puede ocupar un espacio, de qué forma. Y siempre le he dicho al alcalde, en cualquier momento que necesiten algo de mí como persona con la experiencia o de la gobernación, cuenten con nosotros. Espero que esto no se vuelva a repetir porque es un daño grande para toda Medellín. Un apoyo general manifestó el gremio de comerciantes organizados del centro de Medellín a la administración municipal por el plan de intervención que realiza en este sector. Además, rechazan los hechos de vandalismo que varias personas han realizado en contra de la infraestructura de la ciudad. Expresamos nuestro respaldo irrestricto al plan integral del centro que lidera la alcaldía de Medellín, con el propósito de recuperar este sector de la ciudad y mejorar la convivencia ciudadana. Igualmente, rechazamos enfáticamente los actos violentos y vandálicos que se presentaron el 1 y 2 de octubre de este año, que no tienen ninguna justificación y que son provocados por personas interesadas en generar confusión y temor en la comunidad. Recalcó también que de las 72 agremiaciones que existen en el centro representa el 80% y además informa que estarían dispuestos a apoyar una mesa de concertación si se diera el caso, para poder superar la crisis de orden público que se vive actualmente. Por su parte, la Asociación de Venteros del sector de Guayaquil niegan que personas agremiadas estén participando de los disturbios. No sabemos, no hay una expresibilidad, no hay líderes visibles, no hay, como lo decía ahora, cuando hay unas manifestaciones, unas expresiones visuales de saber quiénes son, qué es lo que piden. Y realmente las protestas no se han dado en un término de organización, de presentarlas de una manera coherente y que nosotros sepamos siquiera quiénes son y ni siquiera qué es lo que quieren. También manifestó que las pérdidas económicas debido a los daños y ventas que no se han podido efectuar son incalculables e invitó a los comerciantes para que denuncien ante las autoridades cualquier tipo de daños en sus locales.